El confinamiento en México ha hecho que muchas de las pequeñas y medianas empresas, las conocidas como pymes, refuercen sus canales de venta en línea o incluso recurran a esta modalidad por vez primera. De hecho, dos de cada diez pymes en México comenzaron a vender en internet a partir de la pandemia. De acuerdo con un estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online y la empresa GS1 México, seis de cada diez pymes reportan ventas por internet este año, lo que representa un incremento de 95% respecto de 2019. Si bien es cierto que la cantidad de ventas no se compara con las que se tenía antes del coronavirus, es también una realidad que las plataformas digitales y el e-commerce han ayudado a las pymes a subsistir, pues 60% de ellas reporta haber experimentado un crecimiento de sus ventas en línea durante la pandemia. También es cierto que los especialistas advierten que con ello han aumentado los fraudes, el robo de identidad y la clonación de tarjetas de crédito. Y la industria del comercio electrónico está viviendo su época dorada aquí en Estados Unidos gracias al coronavirus. Según el Índice de Economía Global, en el mes de abril, cuando ya se habían implantado todas las medidas restrictivas por la COVID-19, hubo un incremento del 49% en las ventas. Pero hay algunas industrias que se están beneficiando especialmente, por ejemplo, en los supermercados. Ha habido un aumento del 110%, también en la comercialización de productos electrónicos del 58% y también en la venta de libros, que prácticamente se ha doblado. Los expertos dicen que las facilidades para poder hacer las entregas a domicilio y también las recogidas son puntos muy favorables en esta época de coronavirus. Pero hay una empresa que también se ha beneficiado, especialmente Instacart. Por primera vez en la historia ha tenido un beneficio neto de 10 millones de dólares. Recordemos que el año pasado tuvo pérdidas de 300 millones. Si la pandemia ha beneficiado a un tipo de comercio, ese es las ventas por Internet. Los dos gigantes en este segmento del retail, como se conoce en los Estados Unidos y en gran parte del mundo, son Amazon y Walmart. Ambas compañías vieron incrementar de manera increíble e histórica sus ventas. Walmart en un 74% y, por ejemplo, las ganancias de Amazon sobrepasaron el 40% respecto al año pasado durante el mismo tiempo del año. Ha sido tanto el volumen de ventas para una compañía como Amazon, líder en este segmento, que tuvo que contratar durante la pandemia a 175 mil nuevos empleados. Y las ventas se muestran también en la forma en que las personas han ahorrado. Durante el mes de abril, el porcentaje de ahorro de todas las familias americanas era de un 33%. Ya cuando se levantó la pandemia, cuando se acabó la cuarentena en la mayor parte de los Estados Unidos, el porcentaje de ahorro bajó a solo un 19%. ¡Gracias!